Hoy tenemos un joven emprendedor de San Francisco de Macorís, yo a él lo voy a invitar, le había externado mi invitación antes, ya la invitación de él le había estado antes, antes de que él fuera el presidente de la juventud. Oye, Neto, tú ahora le estás jajando, tú ahora le estás jajando, tú ahora le estás tirando la vaina porque él es PRM, pero yo a Jason lo invité y él lo sabe, antes de que fuera presidente de la juventud del PRM. Con nosotros, señores, Jason. Bienvenido, Jason. ¿A qué tú lo trajiste? Bueno, aplauden. ¿Y qué es esto? ¿A qué, Rey? ¿Un aplauden? Estamos juntos. Están todos cancelados, dicen amigos. Estamos juntos. Jason, dime cómo te sientes, cómo tú has recibido el apoyo de este partido, tú sabes, ya como dirigente político. Excelente, excelente. El domingo estuve a una parte con Luis Abinader, hablando sobre los temas de que necesitaban jóvenes como yo para hacer el cambio y que él tiene muchos planes con nosotros, tiene muchos planes con nosotros los jóvenes y por eso me integré a este partido. Tú sabes, Jason, que la juventud es el 60% del votante según el padrón electoral. En el padrón electoral, lo que van a decidir las elecciones del 2020 ahora es la juventud. Y hay veces que los partidos no están conectados con la juventud porque carece de propuestas, a veces no saben cómo conectar con los jóvenes. Entonces, una persona como Siquio y una persona como Luis han hablado contigo de saber de qué forma ustedes van a conquistar ese joven de San Francisco de Macorís porque ustedes saben que los jóvenes de ahora son fuertes y no se les olvida nada, y más en las redes sociales. Lo bueno que, mira, yo me introduzco porque quiero que el cambio suceda y la gente sabe mis convicciones. Yo soy una persona que me introduce al PRM porque sí quiero el cambio, quiero ayudar, quiero que los jóvenes tengan empleo, que mis hijos viven aquí. Yo quiero que haya seguridad en la República Dominicana. ¿Qué te motivó a pasar a la fila del PRM como la juventud, como el presidente de la juventud? ¿Qué fue? Porque antes de, yo sé que hay varias propuestas, ¿qué fue lo que tú decidiste? Y más que tú eres empresario. Sí, que tú eres un hombre empresario. ¿Cómo un empresario, como dicen esto, te motivó a hacer política y más con la juventud? Sí, mi motivación fue lograr un cambio, lograr que nosotros, que los jóvenes tengan un vocero aquí en San Francisco de Macorís y motivarlos a que se integren, porque los jóvenes muchas veces sienten que no van a hacer nada por ellos y al no ver una persona que ellos sientan que confíen, no se integran. Jason, si mal no recuerdo, en el proceso pasado aspiraste. Sí. Aspiraste. ¿Por qué esta vez no te vimos aspirando? Porque los muchachos hablan como si fueras nuevo, sin embargo tienes trayectoria. En realidad siento que puedo aportar más desde fuera de una regiduría, siento que puedo aportar más, puedo mantenerme más de cerca con los jóvenes, porque ya en un cargo de regidor tendría algo ya muy centrado, no puedo tener esa cercanía con los jóvenes como yo quiero. Quiero mandar un saludo a Juan Manuel. Juan Manuel está viendo el programa. Juan Manuel Rosario. Juan Manuel Rosario. Saludos para él. En esa regiduría, me acuerdo como ahora Kevin Generalista lo menciona, cuando tú eras candidato, tú declinaste y apoyaste a un candidato que ganó en ese momento, que fue Richard. Entonces, ¿tú crees que esa fuerza que tú tuviste, que hizo apoyar a Richard, va a ayudar a Sikyo a ganar? Claro, porque en realidad Richard es algo de mi hermano. Cada quien tiene su criterio diferente y yo respeto mucho la decisión de cada persona y sé que claro que sí, que le voy a aportar, no solamente a Sikyo, le voy a aportar al partido, porque nuestra meta final es que Luis Abinadez llegue al poder. Pero también quiero que Sikyo y Franklin Romero lleguen a su meta. Néstor, diría algo. Otra cosa. Después del domingo han surgido muchas críticas. ¿Cómo tú la has tomado? Hay gente que han hecho toma, que ustedes andaban en la guagua y la gente no se sumaban. ¿Cómo la veían? Hay gente que dice que fue Culiá. O sea, Culiá ve que en un lado se veía mucha gente y en un lado no se veía poca gente. ¿Tú que estabas ahí? ¿Cómo era? ¿Cómo tomaste ese recibimiento de que la gente te viera en una caravana como presidente de la juventud y la juramentación tuya? ¿Cómo la tomaste ese domingo? Yo siento que tuve mucho apoyo, más de lo que yo pensaba, porque fue algo un poco rápido la decisión y no lo publiqué el día anterior. Y gracias a Dios la gente lo ha recibido bien. No sé si vieron fotos de la actividad que estaba llena. O sea, que hay gente que, hay fotos que son de la PRM, estamos viendo algunas fotos de lo que pasó en la actividad, pero hay personas que dicen que había zonas que no había gente. Es que tienen que decirlo, ¿por qué? Pero tú estás diciendo lo que dicen. O sea, tú sabes que cuando tú entras a la política va a haber comentarios positivos, pero también va a haber comentarios negativos. Tú estás preparado por eso y como tú dices, Richard es tu hermano, pero ya Richard y las redes han entendido que tú viniste a sustituirlo a él. En el PRM. O sea, que tú eres como Richard, se fue. Entonces necesitaban una figura, un líder de la juventud de San Francisco para sustituirlo y te buscaron a ti. Sí. O sea, tú entiendes que es así. No, yo entiendo de que había un espacio vacío y yo lo estoy ocupando ahora. Está dando la cara a la juventud, ya que hace mucho, o sea, hace mucho tiempo que la juventud no se presidía como está presidiendo. Del domingo para acá hay muchos jóvenes que se han acercado a ti, que quieren participar en los eventos, en lo que viene del proceso. ¿Se han acercado a ti algunos jóvenes? Sí. Aparte de las, no sé si ustedes pueden ver en Instagram, los comentarios que me han dado, que todos los comentarios han sido muy positivos. Ese es tu fuerte en las redes sociales. Sí. Sí. Muchas personas, nosotros hicimos el debate ayer y la mayoría de comentarios eran a favor tuyos. O sea, tú tienes un fuerte muy grande ahí. Eh, Jason, tienes un equipo. Perdón esto, para que él, para que me responda sobre eso. No, ya, él no se quiere callar hoy. En realidad, siento que la gente confía en mí. La gente, yo no, yo siempre he hecho, nadie me puede señalar por cosas indebidas. Lo mío es tratar de apoyar lo más que yo pueda. Haz la pregunta que te voy a enseñar. No, no, procede que te va a dar un infarto. Sí. Jason, te quiero corregir. Dices que es un espacio que tú vienes a ocupar y yo considero que tienes los méritos para ocupar y que tienes mejor perfil que la otra persona. O sea, tú no vienes a ocupar el espacio de esa persona. Gracias. Eh, otra cosa, eh, los jóvenes son el presente que hace futuro. ¿Qué opinión te merecen los jóvenes buca peso? Sí, porque hay muchos jóvenes buca peso. No, no, que salen de un partido para otro. Sí, busca dinero, tú sabes. En realidad, eh, aquí, por lo menos las jóvenes que se me han acercado, no, no estamos en búsqueda, estamos en búsqueda de un cambio, de hacer la diferencia, pero no se me ha acercado nadie, así como te dicen, en búsqueda de un pueblo, no, no, en búsqueda de dinero. Tú sabes que cuando tú vas a las actividades políticas, puede ser Luis, puede ser Danilo, puede ser Gonzalo, quien sea, siempre hay alguien que te dice, necesito una patilla, necesito una cancha, necesito esto, y en los jóvenes se ve eso. Tú has analizado la necesidad de los jóvenes y no se están acercados en solicitarte ayuda, mira, yo necesito mi ayuda. No, ahora no, pero yo sí sé las necesidades, porque anteriormente yo me he mantenido, aunque no lo he publicado todo, pero yo siempre me he mantenido aportando, en lo que pueda, no mucho, pero aportando en la juventud. Que hay imágenes, yo creo, por ahí, de algunas actividades que Jason ha hecho. Señores, nos pueden llamar al 725-0505-809, ahí estamos viendo las imágenes, de que antes de posicionarse como presidente de la juventud, ha hecho actividades sociales. Jason, tú sabes que el PLD juega un juego pesado. O sea, pesado es cuando esa gente se pone para un candidato, no para un candidato, sino para gente que le hagan enfrente, comienzan, le tiran fuerte, se le dicen cosas fuertes. ¿Tú estás preparado para eso y más también porque la candidata... No hay llamada. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame, ¿alguna pregunta para Jason? Una pregunta para Jason. Jason. Hola, yo quiero hacer una pregunta. Jason, tú es una conductora. ¿Cuántos jóvenes tú has recatado en San Francisco de Macorri para emplear en tu presa? ¿Tú tienes un plan, una contingencia para sacar, recatar los ojos? ¿Y cómo acuerdas? Sí, actualmente conmigo andan también ingenieros que estudiaron conmigo. Yo me gradué recientemente de ingeniería y a lo que nosotros nos dedicamos a la construcción es nuestro fuerte, pero no es una constructora tan amplia para nosotros poder darle. Ojalá yo tener algo que yo pueda tener mucho más jóvenes conmigo, pero ya los espacios que tenía disponible lo tengo y voy a tratar. Por eso quiero hacer el cambio, que lleguemos a hacer el cambio para tratar de involucrar a más jóvenes en lo que tiene que ver la construcción en general. Qué bueno que preguntaron de eso porque sabemos que tú trabajas, tú y tu familia, tienen centros de diversiones y todo eso. Miledis, que es la candidata a síndico, propuso una ley en el Congreso que se aprobó, que fue la prohibición de la JUCA. ¿Qué tanto eso, tú como empresario, le afectó eso a ustedes los empresarios y a los jóvenes que trabajaban eso en los negocios? ¿Qué tanto le afectó? O sea, lo que hizo esa medida, esa ley, ¿le afectó mucho? Mire, en realidad nosotros respetamos. Lo que tiene que ver con la ley, nosotros lo respetamos y no nos adecuamos a la ley. Nosotros nos adecuamos a la ley y el negocio no se vio... O sea, no afectó. No, no. O sea, porque hay personas, por ejemplo, Correa, de la capital, Correa, el de... Aquiles. Aquiles Correa, gracias. Dijo que él tenía personas, o sea, que en su negocio, habían jóvenes de ahí que trabajaban, que producían un buen dinero en su negocio a través de eso, de la JUCA, y perdieron ese trabajo por eso. Sí, en Plomanía, sí, en Plomanía nosotros, sí, hubieron varias personas que no pudieron seguir trabajando. Jóvenes, no voten por esa mujer. Hay una llamada. Hello, buenas. Hello. Dígame. No se escucha bien. No se escucha. No se escucha. O tiene la televisión muy alta. Tiene que bajar un poco el televisor, caballero. Oscar, baja la televisión. Ok. Jackson, ¿qué actividades tienen ustedes previstas para darle dinamismo a la juventud del PRM y a la candidatura de Siquio ONG de la Rosa? Ahora mismo tenemos diferentes planes, pero estamos organizando, porque ahora nuestro enfoque es Siquio, después que pasen el 16, ahí actuaremos. Hello, buenas. Va a la televisión. Va a la televisión, por favor. Por favor, ayúdame ahí. Ayúdame ahí. No hay minutos, por favor. Una recarga. Una recarga. Jason, Siquio como candidato. ¿Cómo tú lo evalúas? Y más con la juventud. Ya que él ha sido criticado, en este mismo programa fue criticado, porque ni siquiera tenía un Instagram, iba pasado ya, ya íbamos por en él. Gracias a nosotros. No, y gracias. Tengo que decir, no, es por eso. Viene, viene. En esta semana no lo ataquen. Entonces, Siquio, tú lo sientes, a pesar que es una persona mayor, tú sabes, que tiene un pensamiento y tiene proyectos que conecten con la juventud. Sí, yo he hablado con él varias veces y él, su pensamiento son, integrado a nosotros, por eso entro yo y soy la vía para poder, en el ayuntamiento, integrar a esos jóvenes. Como yo también tengo muchos amigos ingenieros, sé que tendremos mucho espacio. Jason, un arma que pueden utilizar o están utilizando las personas contrarias es que no te has dado o no te das un baño como de barrio. Los jóvenes de los barrios tienen un futuro cuando sean gobierno o en el PRM, cuando Luis sea gobierno. O sea, los barrios que eso lo utilizan mucho en contra, porque tú haces más vida con los popis. Tú representas, es la gente que tú representas más los popis. Mira. Que si tú tienes una conexión con los jóvenes de allá. Pero se vio el domingo con la Santa Ana. Mira, en realidad eso es algo erróneo, porque yo me he criado, por ejemplo, mi mamá se crió ahí cerca del hospital y yo pasé toda mi Navidad ahí, celebrando los 24 y los 31 de diciembre. Que tú no pasaste en esto es otra cosa. Que, y todos mis amigos, yo estudié en todo lo, en el Renacimiento, en el Santa Rosa de Lima. O sea, es algo erróneo que digan eso. Yo, me, me, si se fijan, toda la persona que yo trato de que, yo tengo un espacio, de que trabaje conmigo, al contrario, son personas que yo busco, o donde mamá, mami, usted sabe de alguien que quiera trabajar, vamos a buscarlo. O sea, que tratamos de ayudar a todos los jóvenes. Así que la gente de Fecimoto, que si, tú sabes que eso es Fecimoto. Los muchachos de Fecimoto, un corillo. Tú sabes que es Fecimoto, Jason. Fecimoto es de la situación de motoconchero. Los motoconcheros, que están asustados. Ya vamos a ir para allá, muchachos, estén tranquilos. Mira, Jason, ayer se hizo un debate sobre tu tema, y mencionamos ahorita, preguntamos sobre Richard, pero la pregunta era clave. Si Richard le había arrestado, o sea, si él se llevó una gran parte de la juventud para Don Demiledis, o tú, que ya eres el presidente del PRM, has analizado y te has dado cuenta de que no se fue una gran parte, que el PRM o está más crecido, o creció más, o se sigue manteniendo los mismos jóvenes, o Richard se llevó una buena parte. ¿Tú entiendes que él se llevó una buena parte, o se mantuvo igual? Richard tiene sus amistades, cada quien tiene su grupo de jóvenes. Tú no tienes que ser... O sea, para ti... Él no le quería meter fuego, compañero. No, no, no que sea fuego, sino que tú como presidente de la juventud del PRM, tienes que saber si la juventud de ustedes se ha sumado más personas o se ha sumado menos. No tengo cómo saber si se sumaron más. Yo sé que se sumaron, pero no sé la que se restaron. ¿Tú sientes que más gente se ha sumado? No, yo sé. Tú eres muy humilde. Es humilde. No, es que la realidad, hay muchas personas, pienso yo, mi pensar... Déjame hablar. Neto Flow. Mi pensar es que hay mucha gente que no estaba en política, y a ver a Jason de su ambiente, pasan a ser políticos también. Ahí me está llevando un voto que era mío. Ay, 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 verlo allá. ¿Es flaco? Yo veo que ese voto era mío. ¿Quién es flaco? No, ese es tu feo. Jason, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted por invitarme. Deseamos lo mejor. Lo mejor es que jóvenes empresarios, porque sabemos que no solamente la parte de la juventud, que tú vas a liderar, sino un sector empresarial y un sector de los constructores, que tú me estabas explicando. Y es bueno que se sigan sumando, se sumen más personas en la política. O sea, no solamente a veces nos quejamos a través de las redes sociales y decimos, el país está jodido. No se integran. Pero nadie se integran. A esos jóvenes que a veces son de la misma posición que tú, entienden como que el país no hay nada que hacer. Entonces, tú tomaste el paso de integrarte. Sí, en realidad eso es lo que queremos, es integrar más jóvenes, jóvenes que muchas veces se hacen la vista gorda de lo que está pasando en el país y tenemos que integrarlos y que sean parte de, si creen en nuestra convicción, que se unan. ¿Y Luis? ¿Se va en primera vuelta? ¿Sí o no? Luis, claro que sí. Seguro. El cambio va. Señores, un aplauso para Jason. Recordarle que esta entrevista estará en todas nuestras plataformas de Telenor. Él vino con un equipo de personas aquí. Aquí hay 50 jóvenes y picos. Néstor, quería hacer alguna pregunta. Si el otro no llena todo de jóvenes aquí, mira. Eh, eh, ese es el lío tuyo. Ahorita viene y me mete a todo, a todo y guagua aquí en el canal. No, 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 no. En la puerta le vamos a seguir. Jason, gracias. ¿Cómo las personas pueden seguirte a través de las redes sociales? Y si tienen un Instagram de la juventud, del PRM. El mío por ahora, Jackson de Jesús. Señores, gracias a Jason. Vamos a una pausa y cuando retornemos, despedimos el programa, señores, porque esto ya casi se está terminando. Así que, seguimos con los sosobrosos. Gracias. Gracias.